Continuamos en este programa super especial de uno contra uno, desde el BIC, estamos con el cuatriciclo de la gente de Sanela, aquí se realiza el VIP o se va a realizar durante todo el Super 8 con las personalidades, seguramente muchísima gente del ambiente basquetbolístico y extra basquetbolístico colmarán y disfrutarán de cada uno de los sabores y placeres en este sector del armado en la cancha de obras sanitarias. Gran partido de Gimnasia Comodoro anoche ganando la libertad de Sunchales y un cierre no apto para cardíacos, esto no se dijo nunca, claro está, entre obras sanitarias y el nacional, una falta increíble de Sadi, le permitió al Turco Chaer meter el libre de la victoria. Obras ya está en semifinales, Gimnasia de Comodoro también, recordemos que este es un torneo a simple eliminación, perdés, te vas a tu casa. Hoy estamos presentándote desde el VIP y en moto, porque vamos en moto, a ver ya la segunda jornada de esta cuarta edición del Super 8 organizada por la gente de You First. Estamos con Bruno Lava, que bueno, una nueva victoria. Contento con una nueva victoria, se había presentado muy difícil, sabíamos que iba a ser así, y bueno, gracias a Dios pudimos ganar. Y cada vez que venís vos, hay una chica linda atrás tuyo, es increíble. No, cada vez que vos haces una otra, se le ponen al lado todo. ¿Estás cansado? Poco, todos jueguen menos, pero realmente hace mucho, claro. Lo que pasa es que para los de nuestra edad hay que irregular. El equipo de Rubén Maniano no para de ganar, y otra vez más, le ganó a 15, y nosotros somos uno contra uno, y te lo mostramos como nadie. ¡Mira la foto que tiene el negro Acosta ahí, con la gente, el fanático tiene la... Es el tipo que más fanático tiene. Tu propia hinchada, que te sigue a todo lado. Sí, sí. De agradecimiento a la gente que siempre, la verdad que se vino de corriente, siempre nos apoya, así que, nada, gracias. Donde venís, periodistas, mirá, José Montezano, ¿eh? Buena onda con los periodistas. Chao, negro. Mañana, la última jornada, no, la anteúltima, Pérez. Las semifinales, las más lindas, y después sí, el día sábado vendrá la final. Nosotros ponemos punto final a la labor de hoy. Mañana tenemos muchísimas cosas para hacer, y te lo mostramos. Como nadie, en esta ocasión no contra uno.